Advierte Secretaría de Salud por picaduras de alacrán. Jalisco está entre las entidades que presentan índices importantes de picaduras de alacrán en el país. Por esta razón y ante la temporada de calor, la Secretaría de Salud del Estado advierte a los ciudadanos que se deben de tener precauciones para evitar las picaduras de alacrán o bien para atenderlas de manera rápida y evitar complicaciones por la picadura de estos insectos. Los insectos, explica la Secretaría, son preferentemente nocturnos y se esconden en las paredes o en los techos. Sin embargo, ya en las casas suelen alojarse en las ropas, los zapatos o en los escombros de las viviendas. Para evitar que los alacranes se escondan en las viviendas, se sugiere quitar los escombros de las casas, colocar tela de alambre en las puertas y ventanas, revisar camas y cunas antes de acostarse o acostar a un bebé, no caminar descalzo dentro ni fuera de la vivienda máxime cuando se vive en zonas rústicas, que no jueguen los niños donde se pueda alojar estos insectos y no levantar piedras. Entre los síntomas por una picadura puede estar el dolor en el sitio de la picadura, inquietud, comezón nasal, lagrimeo, estornudos, expresión de sufrimiento, sed intensa, entumecimiento de la lengua y labios, dificultad para hablar, sensación de un cuerpo extraño en la garganta, salivación intensa o fiebre. Ante cualquiera de estos síntomas, particularmente en menores de edad, que suelen ser más susceptibles al veneno de estos animales, se sugiere acudir de inmediato a la clínica de salud más cercana, ya que la picadura de estos animales, explica la secretaría, puede ser mortal.